sonata de otoño al cerrar la puerta del salón que me servía de alcoba distinguí en el fondo del corredor una sombra blanca que andaba lentamente apoyándose en el muro era concha estás solo javier solo con mis pensamientos concha qué mala compañía adivinaste pensaba en ti concha se detuvo en el umbral tenía los ojos asustados y sonreía débilmente miró hacia el corredor obscuro y estremecióse toda pálida he visto una araña negra corría por el suelo era enorme no sé si la traigo conmigo y sacudió en el aire su luenga cola blanca después entramos cerrando la puerta sin ruido concha se detuvo en medio de la estancia mostrándome una carta que sacó del pecho es de tu madre para tí o para mí para mí me la dió cubriéndose los ojos con una mano yo la veía morderse los labios para no llorar al fin estalló en sollozos dios mío dios mío qué te dice concha cruzó las manos sobre su frente casi oscurecida por un mechón de cabellos negros trágicos adustos extendidos como la homareda de una antorcha en el viento lee 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 que soy la peor de las mujeres que llevo una vida de escándalo que estoy condenada que le robo á su hijo yo quemé la carta tranquilamente en las luces del candelabro concha gimió hubiera querido que la leyeses no hija mía tiene muy mala letra viendo volar la carta en cenizas la pobre concha enjugó sus lágrimas que la tía soledad me escriba así cuando yo la quiero y la respeto tanto que me odie que me maldiga cuando no tendría goce mayor que cuidarla y servirla como si fuera su hija dios mío qué castigada me veo decirme que hago tu desgracia yo sin haber leído la carta de mi madre me la figuraba conocía el estilo clamores desesperados y coléricos como maldiciones de una sevila reminiscencias bíblicas había recibido tantas cartas iguales la pobre señora era una santa no está en los altares por haber nacido mayorazga y querer perpetuar sus blasones tan esclarecidos como los de don juan manuel de reclamar baronía las premáticas nobiliarias y las fundaciones vinculares de su casa hubiera entrado en un convento y hubiera sido santa á la española abadesa y visionaria guerrera y fanática hacía muchos años que mi madre soledad carlota agar y vendaña llevaba vida retirada y devota en su palacio de era una señora de cabellos grises muy alta muy caritativa crédula y despótica yo solía visitarla todos los años estaba muy achacosa pero á la vista de su primogénito parecía revivir pasaba la vida en el hueco de un gran balcón hilando para sus criados sentada en una silla de terciopelo carmesí guarnecida con clavos de plata por las tardes el sol que llegaba hasta el fondo de la estancia marcaba áureo camino de luz como la estela de las santas visiones que soledad carlota había tenido de niña en el silencio oíase día y noche el rumor lejano del río cayendo en la represa de nuestros molinos mi madre pasaba horas y horas hilando en su rueca de palo santo olorosa y noble sobre sus labios marchitos vagaba siempre el temblor de un rezo culpaba á concha de todos mis extravíos y la tenia en horror recordaba como una afrenta á sus canas que nuestros amores habian comenzado en el palacio de bradomín un verano que concha pasó allí acompañándola mi madre era su madrina y en aquel tiempo la quería mucho despues no volvió á verla un día estando yo de caza concha abandonó para siempre el palacio salió sola con la cabeza cubierta y llorando como los herejes que la inquisición expulsaba de las viejas ciudades españolas mi madre la maldecía desde el fondo del corredor a su lado estaba una criada pálida y con los ojos bajos era la delatora de nuestros amores tal vez la misma boca habíale contado ahora que el marqués de bradomín estaba en el palacio de brandeso concha no cesaba de lamentarse bien castigada estoy bien castigada estoy por sus mejillas resbalaban las lágrimas redondas claras y serenas como cristales de una joya rota los suspiros entrecortaban su voz mis labios bebieron aquellas lágrimas sobre los ojos sobre las mejillas y en los rincones de la boca concha apoyó la cabeza en mi hombro helada y suspirante también te escribirá a ti qué piensas hacer yo murmuré a su oído lo que tú quieras ella guardó silencio y quedó un instante con los ojos cerrados después abriendo los cargados de amorosa y resignada tristeza suspiró obedece a tu madre si te escribe y se levantó para salir yo la detuve no dices lo que sientes concha sí lo digo ya ves cuánto ofendo todos los días a mi marido pues te juro que en la hora de mi muerte mejor quisiera tener el perdón de tu madre que el suyo tendrás todos los perdones concha y la bendición papal ah si dios te oyese pero dios no puede oírnos a ninguno de nosotros se lo diremos a don juan manuel que tiene más potente voz concha estaba en la puerta y se recogía la cola de su ropón monacal movió la cabeza con disgusto javier javier yo le dije acercándome te vas sí mañana vendré mañana harás como hoy no te prometo venir llegó al fondo del corredor y me llamó en voz baja acompáñame tengo mucho miedo a las arañas la cogí en brazos como si fuese una niña ella reía en silencio la llevé hasta la puerta de su alcoba que estaba abierta sobre la oscuridad y la posé en el umbral me besó murmurando no hables alto allí duerme isabel y su mano que en la sombra era una mano de fantasma mostrábame una puerta cerrada que se marcaba en la negrura del suelo por no débil resplandor duerme con luz sí yo entonces le dije levantándola otra vez en brazos ves isabel no puede dormir sola imitémosla fin del capítulo veinte capítulo veintiuno de sonata de otoño de ramón maría del valle inclan esta grabación de librivox es del dominio público capítulo veintiuno me acosté rendido y toda la mañana estuve oyendo entre sueños las carreras las risas y los gritos de las dos pequeñas que jugaban en la terraza de los miradores tres puertas del salón que me servía de alcoba daban sobre ella dormí poco y en aquel estado de vaga y angustiosa conciencia donde advertía cuando se paraban las niñas ante una de las puertas y cuando gritaban en los miradores el moscardón verdoso de la pesadilla daba vueltas sin cesar como el uso de las brujas hilanderas de pronto me pareció que las niñas se alejaban pasaron corriendo ante las tres puertas una voz las llamaba desde el jardín la terraza quedó desierta en medio del sopor que me impedía de una manera dolorosa toda voluntad yo columbraba que mi pensamiento iba extraviándose por laberintos obscuros y sentía el sordo avispero de que nacen los malos ensueños las ideas torturantes caprichosas y deformes prendidas en un ritmo funambulesco en medio del silencio resonó en la terraza festivo ladrar de perros y música de cascabeles una voz grave y eclesiástica que parecía venir de más lejos llamaba aquí carabel aquí capitán era el abate brandeso que había venido al palacio después de misa para presentar sus respetos a mis nobles primas aquí carabel aquí capitán concha e isabel despedían al abad desde la terraza adiós don benicio y el abad contestaba bajando la escalinata adiós señoras retírense que corre fresco aquí carabel aquí capitán percibí distintamente la carrera retozona de los perros luego en medio de un gran silencio se alzó la voz lánguida de concha don benicio que mañana celebra usted misa en nuestra capilla no lo eche usted en el olvido y la voz grave y eclesiástica respondía no lo eche en olvido no lo eche en olvido y como un canto gregoriano se elevaba desde el fondo del jardín entre el cascabeleo de los perros después las dos damas se despedían de nuevo y la voz grave y eclesiástica repetía aquí carabel aquí capitán díganle al señor marqués de bradomín que hace días cazando con el sumiller descubrimos un bando de perdices díganle que a ver cuando le caemos encima resérvenlo al sumiller si viene por el palacio me ha encargado el secreto concha é isabel pasaron ante las tres puertas sus voces eran un murmullo fresco y suave la terraza volvió á quedar en silencio y en aquel silencio me desperté completamente no pude volver á conciliar el sueño é hice sonar la campanilla de plata que en la penumbra de la alcoba resplandecía con resplandor noble y eclesiástico sobre una mesa antigua cubierta con un paño de velludo carmesí florisel acudió para servirme en tanto me vestía pasó tiempo y de nuevo oí las voces de las dos pequeñas que volvían del palomar con candelaria traían una pareja de pichones hablaban alborozadas y la vieja criada les decía como si refiriese a un cuento de hadas que cortándoles las alas podrían dejarlos sueltos en el palacio florisel abrió las tres puertas que daban sobre la terraza y me asomé para llamar á las niñas que corrieron á besarme cada una con su paloma blanca al verlas recordé aquellos dones celestes concedidos á las princesas infantiles que perfuman la leyenda dorada como lirios de azul heráldico las niñas me dijeron no sabes que el tío del antañón se fué al amanecer en tu caballo quién os lo ha dicho hemos ido á verle y hallamos todo abierto puertas y ventanas y la cama deshecha candelaria dice que ella le vió salir y florisel también les dejó dicho que vendría á visitarnos yo no pude menos de reírme y vuestra madre lo sabe sí y qué dice las niñas se miraron vacilantes hubo entre ellas un cambio de sonrisas después esclamaron á un tiempo mamá dice que está loco candelaria las llamó y se alejaron corriendo para cortar las alas á los pichones y soltarlos en las estancias del palacio capítulo veintidós de sonada de otoño de ramón maría del vallinclán esta grabación de librivox es del dominio público capítulo veintidós en la luminosa pereza de la tarde con todos los cristales del mirador dorados por el sol y las palomas volando sobre nuestras cabezas al pasar con aleteo asustadizo de una columna á otra isabel y las niñas hablaban de ir conmigo á lantañón para saber cómo había llegado el tío don juan manuel isabel me preguntó qué distancia hay javier cerca de dos leguas entonces podemos ir á pie y no se cansarán las pequeñas son muy andarinas y las niñas apresuradas radiantes exclamaron á un tiempo no no el año pasado hemos subido al pico sacro sin cansarnos isabel miró hacia el jardín que parecía aterido bajo el sol pálido de otoño creo que tendremos buena tarde quién sabe todo será mojarse mira aquellas nubes traen agua pero esas se van por otro lado isabel hasta fiaba en la galantería de las nubes nosotros hablábamos reunidos en el hueco de una ventana contemplando el cielo y el campo y las niñas palmoteaban dando gritos para que asustadas volasen las palomas al volverme vi á concha estaba en la puerta muy pálida con los labios trémulos me miró y sus ojos me parecieron otros ojos había en ellos afán enojo y súplica llevándose las dos manos á la frente murmuró os busqué por todo el palacio florisel me dijo que estabais en el jardín hemos estado parece que os ocultáis de mí isabel repuso sonriendo sí para conspirar cogió á las niñas de la mano y salió llevándolas consigo quedéme á solas con la pobre concha que anduvo lánguidamente hasta sentarse en un sillón después suspiró como otras veces diciendo que se moría yo me acerqué festivo y ella se indignó ríete haces bien déjame sola vete con isabel alcé una de sus manos y cerré los ojos besándole los dedos reunidos en un haz oloroso rosado y pálido concha no me hagas sufrir ella agitó los párpados llenos de lágrimas y murmuró en voz baja y arrepentida por qué quieres dejarme sola ya comprendo que tú no tienes la culpa es ella que sigue loca y que te busca séqué sus lágrimas y le dije no hay más locura que la tuya mi pobre concha pero como es tan bella no quisiera verla nunca curada yo no estoy loca sí que estás loca loca por mí ella repitió con gentil enojo no 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 sí vanidoso pues entonces para qué quieres tenerme á tu lado concha me echó los brazos al cuello y esclamó riendo después de besarme la verdad es que si tanto te embaneces de mi cariño será porque vale mucho muchísimo concha pasó sus manos por mis cabellos con una caricia lenta déjalas ir javier ya ves que te prefiero á mis hijas yo como un niño abandonado y sumiso apoyé la frente sobre su pecho y entorné los párpados respirando con anhelo delicioso y triste aquel perfume de flor que se deshojaba haré cuanto tú quieras concha no lo sabes concha murmuró mirándome en los ojos y bajando la voz entonces no irás al antañón no te contraría no lo siento por las niñas que estaban consentidas pueden ir ellas con isabel las acompaña el mayordomo en aquel momento un aguacero repentino azotó los cristales y los follajes del jardín las nubes oscurecieron el sol quedó la tarde en esa luz otoñal y triste que parece llena de alma maría fernanda entró muy afligida has visto qué mala suerte tenemos javier ya está lloviendo después entró maría isabel si escampa nos dejarás ir mamá concha respondió escampando sí y las dos niñas fueron a enterrarse en el fondo de una ventana con la cara pegada a los cristales miraban llover las nubes pesadas y plomizas iban á congregarse sobre la sierra de celtigos en un horizonte de agua los pastores dando voces á sus rebaños bajaban presurosos por los caminos encapuchados en sus capas de juncos el arco iris cubría el jardín y los cipreses obscuros y los mirtos verdes y húmedos parecían temblar en un rayo de anaranjada luz candelaria con la falda recogida y chocleando las madreñas andaba encorvada bajo un gran paraguas azul cogiendo rosas para el altar de la capilla capítulo veintitrés de sonata de otoño de ramón maría del valle inclan esta grabación de librivox es del dominio público capítulo veintitrés la capilla era húmeda tenebrosa resonante sobre el retablo campeaba un escudo de dieciséis cuarteles esmaltado de gules y de azur de sable y de sinope de oro y de plata era el escudo concedido por ejecutorias de los reyes católicos al capitán alonso vendaña fundador del mayorazgo de brandeso aquel capitán que en los nobiliarios de galicia tiene una leyenda bárbara cuentan que habiendo hecho prisionero en una cacería á su enemigo el abad de mos le vistió con pieles de lobo y le soltó en el monte donde el abad murió atarazado por los perros candelaria la niñera de concha que como todos los criados antiguos sabía historias y genealogías de la casa de sus señores solía en otro tiempo referirnos la leyenda del capitán alonso vendaña como la refieren los viejos nobiliarios que ya nadie lee además candelaria sabía que dos enanos negros se habían llevado al infierno el cuerpo del capitán era tradicional que en el linaje de brandeso los hombres fuesen crueles y las mujeres piadosas yo aun recuerdo aquel tiempo cuando había capellán en el palacio y mi tía águeda siguiendo añeja é hidalga costumbre oía misa acompañada por todas sus hijas desde la tribuna señorial que estaba al lado del evangelio en la tribuna tenían un escaño de velludo carmesí con alto respaldar que coronaban dos escudos nobiliarios pero solamente mi tía águeda por su edad y por sus achaques gozaba el privilegio de sentarse a la derecha del altar estaba enterrado el capitán alonso vendaña con otros caballeros de su linaje el sepulcro tenía la estatua orante de un guerrero a la izquierda estaba enterrada doña beatriz de montenegro con otras damas de distinto abolengo el sepulcro tenía la estatua orante de una religiosa en hábito blanco como las comendadoras de santiago la lámpara del presbiterio alumbraba día y noche ante el retablo labrado como joyel de reyes los áureos racimos de la vida evangélica parecían ofrecerse cargados de fruto el santo tutelar era aquel piadoso rey mago que ofreció mirra al niño dios su túnica de seda bordada de oro brillaba con el resplandor devoto de un milagro oriental la luz de la lámpara entre las cadenas de plata tenía tímido aleteo de pájaro prisionero como si se afanase por volar hacia el santo concha quiso que fuesen sus manos las que dejasen aquella tarde a los pies del rey mago los floreros cargados de rosas como ofrenda de su alma devota después acompañada de las niñas se arrodilló ante el altar yo desde la tribuna solamente oía el murmullo de su voz que guiaba moribunda las avemarías pero cuando a las niñas les tocaba responder oía todas las palabras rituales de la oración concha se levantó besando el rosario cruzó el presbiterio santiguándose y llamó a sus hijas para rezar ante el sepulcro del guerrero donde también estaba enterrado don miguel aquel señor de brandeso era el abuelo de concha hallábase moribundo cuando mi madre me llevó por primera vez al palacio don miguel vendaña había sido un caballero déspota y hospitalario fiel a la tradición hidalga y campesina de todo su linaje eniesto como un lanzón pasó por el mundo sin sentarse en el festín de los plebeyos hermosa y noble locura a los ochenta años cuando murió aún tenía el alma soberbia gallarda y bien templada como los gavilanes de una espada antigua estuvo cinco días agonizando sin querer confesarse mi madre aseguraba que no había visto nada semejante aquel hidalgo era hereje una noche poco después de su muerte oí contar en voz baja que don miguel vendaña había matado a un criado suyo bien hacía concha rezándole por el alma la tarde agonizaba y las oraciones resonaban en la silenciosa obscuridad de la capilla ondas tristes y augustas como un eco de la pasión yo me adormecía en la tribuna las niñas fueron a sentarse en las gradas del altar sus vestidos eran albos como el lino de los paños litúrgicos ya sólo distinguí una sombra que rezaba bajo la lámpara del presbiterio era concha sostenía entre sus manos un libro abierto y leía con la cabeza inclinada de tarde en tarde el viento mecía la cortina de un alto ventanal yo entonces veía en el cielo ya obscuro la fa de la luna pálida y sobrenatural como una diosa que tiene su altar en los bosques y en los lagos concha cerró el libro dando un suspiro y de nuevo llamó a las niñas vi pasar sus sombras blancas á través del presbiterio y columbré que se arrodillaban á los lados de su madre la luz de la lámpara temblaba con un débil resplandor sobre las manos de concha que volvían á sostener abierto el libro en el silencio su voz leía piadosa y lenta las niñas escuchaban y adiviné sus cabelleras sueltas sobre la albura del ropaje y cayendo á los lados del rostro iguales tristes nazarenas concha leía fin del capítulo veintitrés capítulo veinticuatro de sonata de otoño de ramón maría del vallinclan esta grabación de librivox es del dominio público capítulo veinticuatro era media noche yo estaba escribiendo cuando concha envuelta en su ropón monacal y sin ruido entró en el salón que me servía de alcoba a quién escribes al secretario de doña margarita y qué le dices le doy cuenta de la ofrenda que hice al apóstol en nombre de la reina hubo un momento de silencio concha que permanecía en pie apoyadas las manos en mis hombros se inclinó rozándome la frente con sus cabellos escribes al secretario ó escribes á la reina me volví con fría lentitud escribo al secretario también tienes celos de la señora protestó vivamente no no la senté en mis rodillas y le dije acariciándola doña margarita no es como la otra a la otra también la calumnian mucho mi madre que fué dama de honor lo decía siempre viéndome sonreír la pobre concha inclinó los ojos con adorable rubor los hombres creéis todo lo malo que se dice de las mujeres además una reina tiene tantos enemigos y como la sonrisa aún no había desaparecido de mis labios exclamó retorciéndome los negros mostachos con sus dedos pálidos boca perversa se puso en pie con ánimo de irse yo la retuve por una mano quédate concha ya sabes que no puede ser javier yo repetí quédate no no mañana quiero confesarme temo tanto ofender á dios entonces levantándome con helada y desdeñosa cortesía le dije de manera que ya tengo un rival la pobre concha me miró con ojos suplicantes no me hagas sufrir javier no te haré sufrir mañana mismo saldré del palacio ella exclamó llorosa y colérica no saldrás y casi se arrancó la túnica blanca y monaca con que solía visitarme en tales horas quedó desnuda temblaba y le tendí los brazos pobre amor mío a través de las lágrimas me miró demudada y pálida qué cruel eres ya no podré confesarme mañana la besé y le dije por consolarla nos confesaremos los dos el día que yo me vaya vi pasar una sonrisa por sus ojos si esperas conseguir tu libertad con esa promesa no lo consigues por qué porque eres mi prisionero para toda la vida y se reía rodeándome el cuello con los brazos el nudo de sus cabellos se deshizo y levantando entre las manos albas la honda negra perfumada y sombría me azotó con ella suspiré barpadeando es el azote de dios calla hereje te acuerdas como en otro tiempo me quedaba exánime me acuerdo de todas tus locuras azótame concha azótame como a un divino nazareno azótame hasta morir calla calla y con los ojos extraviados y temblándole las manos empezó a recogerse la negra y olorosa trenza me das miedo cuando dices esas impiedades sí miedo porque no eres tú quien habla es satanás hasta tu voz parece otra es satanás cerró los ojos estremecida y mis brazos la abrigaron amantes me pareció que en sus labios vagaba un rezo y murmuré riéndome al mismo tiempo que sellaba en ellos con los míos amén 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 quedamos en silencio después su boca gimió bajo mi boca yo muero su cuerpo aprisionado en mis brazos tembló como sacudido por mortal aleteo su cabeza lívida rodó sobre la almohada con desmayo sus párpados se entreabrieron tardos y bajo mis ojos vi aparecer sus ojos angustiados y sin luz concha concha como si huyese el beso de mi boca su boca pálida y fría se torció con una mueca cruel concha concha me incorporé sobre la almohada y helado y prudente solté sus manos aun enlazadas en torno de mi cuello parecían de cera permanecí indeciso sin osar moverme concha concha a lo lejos aullaban canes sin ruido me deslicé hasta el suelo cogí la luz y contemplé aquel rostro ya deshecho y mi mano trémula tocó aquella frente el frío y el reposo de la muerte me aterraron concha concha no ya no podía responderme pensé huir y cauteloso abrí una ventana miré en la oscuridad con el cabello irizado mientras en el fondo de la alcoba flameaban los cortinajes de mi lecho y oscilaba la llama de las bujías en el candelabro de plata los perros seguían aullando muy distantes en alguna aldea y el viento se quejaba en el laberinto como un alma en pena y las nubes pasaban sobre la luna y las estrellas se encendían y se apagaban como nuestras vidas dejé abierta la ventana y andando sin ruido como si temiese que mis pisadas despertasen pálidos espectros me acerqué á la puerta que momentos antes habían cerrado trémulas de pasión aquellas manos ahora yertas receloso tendí la vista por el negro corredor y me aventuré en tinieblas todo parecía dormir en el palacio anduve á tientas palpando el muro con las manos era tan leve el rumor de mis pisadas que casi no se oía pero mi mente fingía les medrosas resonancias allá lejos en el fondo de la antesala temblaba con agonizante resplandor la lámpara que día y noche alumbraba ante la imagen de jesús nazareno y la santa faz desmelenada y lívida me infundió miedo más miedo que la faz mortal de concha me acerqué temblando hasta el umbral de su alcoba y me detuve allí no llegué á entrar en el testero del corredor una raya de luz marcaba sobre la negra oscuridad del suelo la puerta de la alcoba donde dormía mi prima isabel temí verla parecer despavorida sobresaltada por el rumor de mis pasos y temí que sus gritos pusiesen en alarma todo el palacio entonces resolví entrar á donde ella estaba y contárselo todo abrí la puerta sin ruido y desde el umbral apagando la voz llamé isabel isabel me había detenido y esperé nada turbó el silencio di algunos pasos y llamé nuevamente isabel isabel tampoco respondió mi voz desvanecíase por la vasta estancia como amedrentada de sonar isabel dormía al escaso reflejo de la luz que parpadeaba en un vaso de cristal mis ojos distinguieron hacia el fondo nebuloso de la estancia un lecho de madera lustrosa con destellos de bronce y en medio del silencio levantábase y decrecía con ritmo acompasado y lento la respiración de mi prima isabel bajo la colcha de damasco aparecía el cuerpo en una indecisión suave y su cabellera deshecha era sobre las almohadas blancas un velo de sombra volví á llamar isabel 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 había llegado hasta su cabecera y mis manos se posaron al azar sobre los hombros tibios y desnudos de mi prima sentí un estremecimiento en todo mi ser con la voz embargada grité isabel 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 se incorporó extendiendo los brazos con sobresalto no grites que puede oir concha mis ojos se llenaron de lágrimas y murmuré inclinándome la pobre concha ya no puede oirnos un rizo de mi prima isabel me rozaba los labios suave y tentador creo que lo besé yo soy un santo que ama siempre que está triste la pobre concha me lo habría perdonado allá en el cielo ella aquí en la tierra ya sabía mi flaqueza isabel murmuró sofocada si sospecho esto echo el cerrojo adónde a la puerta bandolero a la puerta no quise contrariar las sospechas de mi prima isabel hubiera sido tan doloroso y tan poco galante desmentirla era isabel muy piadosa y el saber que me había calumniado la hubiera hecho sufrir inmensamente ay todos los santos patriarcas todos los santos padres todos los santos monjes pudieran triunfar del pecado más fácilmente que yo aquellas hermosas mujeres que iban á tentarles no eran sus primas el destino tiene burlas crueles cuando á mí me sonríe lo hace siempre como entonces con la mueca macabra de esos enanos patizambos que á la luz de la luna hacen cabriolas sobre las chimeneas de los viejos castillos isabel murmuró sofocada por los besos temo que aparezca concha un estremecimiento de espanto recorrió mi cuerpo pero isabel debió pensar que era de amor ella no supo jamás por qué yo había ido allí fin del capítulo veinticuatro capítulo veinticinco de sonata de otoño de ramón maría del valle inclan esta grabación de librivox es del dominio público capítulo veinticinco cuando volví á ver con mis ojos mortales la faz amarilla y desencajada de concha cuando volví á tocar con mis manos febriles sus manos yertas el terror que sentí fué tanto que comencé á rezar y de nuevo me acudió la tentación de huir por aquella ventana abierta sobre el jardín misterioso y obscuro el aire silencioso de la noche hacía flamear los cortinajes y estremecía mis cabellos en el cielo lívido empezaban á palidecer las estrellas y en el candelabro de plata el viento había ido apagando las luces y quedaba una sola los viejos cipreses que se erguían á pie de la ventana inclinaban lentamente sus cimas mustias y la luna pasaba entre ellos fugitiva y blanca como alma en pena el canto lejano de un gallo se levantó en medio del silencio anunciando el amanecer yo me estremecí y miré con horror el cuerpo inanimado de concha tendido en mi lecho después súbitamente recobrado encendí todas las luces del candelabro y le coloqué en la puerta para que me alumbrase el corredor volví y mis brazos estrecharon con pavura el pálido fantasma que había dormido en ellos tantas veces salí con aquella fúnebre carga en la puerta una mano que colgaba inerte se abrasó en las luces y derribó el candelabro caídas en el suelo las bujías siguieron alumbrando con llama agonizante y triste un instante permanecí inmóvil con el oído atento sólo se oía el ulular del agua en la fuente del laberinto seguí adelante allá en el fondo de la antesala brillaba la lámpara del nazareno y tuve miedo de cruzar ante la imagen desmelenada y lívida tuve miedo de aquella mirada muerta volví atrás para llegar hasta la alcoba de concha era forzoso dar la vuelta á todo el palacio si no quería pasar por la antesala no vacilé uno tras otro recorrí grandes salones y corredores tenebrosos a veces el claro de la luna llegaba hasta el fondo desierto de las estancias yo iba pasando como una sombra ante aquella larga sucesión de ventanas que solamente tenían cerradas las carcomidas vidrieras las vidrieras negruzcas con emplomados vidrios llorosos y tristes al cruzar por delante de los espejos cerraba los ojos para no verme un sudor frío empañaba mi frente a veces la oscuridad de los salones era tan densa que me extraviaba en ellos y tenía que caminar á la aventura angustiado y harto sosteniendo el cuerpo de concha en un solo brazo y con el otro extendido para no tropezar en una puerta su trágica y ondulante cabellera quedó enredada palpé en la oscuridad para desprenderla no pude enredábase más á cada instante mi mano asustada y torpe temblaba sobre ella y la puerta se abría y se cerraba rechinando largamente con espanto vi que rayaba el día me acometí un vértigo y tiré el cuerpo de concha parecía querer escaparse de mis brazos le oprimí con desesperada angustia bajo aquella frente atirantada y sombría comenzaron á entreabrirse los párpados de cera yo cerré los ojos y con el cuerpo de concha aferrado en los brazos huí tuve que tirar brutalmente hasta que se rompieron los queridos y olorosos cabellos llegué hasta su alcoba que estaba abierta allí la oscuridad era misteriosa perfumada y tibia como si guardase el secreto galante de nuestras citas qué trágico secreto debía guardar entonces cauteloso y prudente dejé el cuerpo de concha tendido en su lecho y me alejé sin ruido en la puerta quedé irresoluto y suspirante dudaba si volver atrás para poner en aquellos labios helados el beso postrero resistí la tentación fué como el crepúsculo de un místico temí que hubiese algo de sacrílego en aquella melancolía que entonces me embargaba la tibia fragancia de su alcoba encendía en mí como una tortura la voluptuosa memoria de los sentidos ansié gustar las dulzuras de un ensueño casto y no pude también á los místicos las cosas más santas les sugestionaban á veces los más extraños diabolismos todavía hoy el recuerdo de la muerta es para mí de una tristeza depravada y sutil me araña el corazón como un gato tísico de ojos lucientes el corazón sangra y se retuerce y dentro de mí ríe el diablo que sabe convertir todos los dolores en placer el gato tísico de los ojos lucientes araña sobre el sepulcro de mis amores y toca el salterio en las costillas del esqueleto es un músico rabioso que toca un alegro desesperado mis recuerdos glorias del alma perdidas son el acompañamiento de esa música lívida y ardiente triste y cruel a cuyo extraño son danza el fantasma lloroso de mis amores pobre y blanco fantasma los gusanos le han comido los ojos y las lágrimas ruedan de las cuencas danza en medio del corro juvenil de los recuerdos no posa en el suelo flota en una onda de perfume aquella esencia que concha vertía en sus cabellos y que la sobrevive pobre concha no podía dejar de su paso por el mundo más que una estela de aromas algo que recordase sus elegancias mundanas y nuestros amores pero acaso la más blanca y casta de las amantes ha sido nunca otra cosa que un pomo de divino esmalte lleno de afroditas y nuciales esencias maría isabel y maría fernanda anunciáronse primero llamando en la puerta con sus manos infantiles y después alzaron sus voces frescas y cristalinas podemos pasar javier adelante hijas mías era ya muy entrada la mañana y llegaban en nombre de isabel a preguntarme cómo había pasado la noche gentil pregunta que levantó en mi alma un remordimiento las niñas me rodearon en el hueco del balcón que daba sobre el jardín las ramas verdes y foscas de un abeto rozaban los cristales llorosos y tristes bajo el viento de la sierra el abeto sentía estremecimientos de frío y sus ramas verdes rozaban los cristales como un llamamiento del jardín viejo y un brío que suspiraba por los juegos de las niñas casi al ras de la tierra en el fondo del laberinto revoloteaba un bando de palomas y del cielo azul y frío descendía un milano de luengas alas negras las niñas exclamaron suplicantes mátalo javier mátalo fui por la escopeta que dormía cubierta de polvo en un ángulo de la estancia y volví al balcón en aquel momento el milano caía sobre el bando de palomas que volaba azorado échéme la escopeta á la cara y cuando se abrió un claro tiré algunos perros ladraron en los agros cercanos las palomas arremolináronse entre el humo de la pólvora el milano caía bolinando y las niñas bajaron presurosas y le trajeron cogido por las alas entre el plumaje del pecho brotaba viva la sangre con el milano en triunfo se alejaron yo les dije adónde vais ellas desde la puerta se volvieron sonrientes y felices verás qué susto le damos á mamá cuando se despierte no sé detenerlas y quedé solo con el alma cubierta de tristeza qué amarga espera y qué mortal instante aquel de la mañana alegre vestida de luz cuando en el fondo del palacio se levantaron gemidos inocentes halles desesperados y loros violentos yo sentía una angustia desesperada y sorda enfrente de aquel mudo y frío fantasma de la muerte que segaba los sueños en los jardines de mi alma los hermosos sueños que encanta el amor yo sentía una extraña tristeza como si el crepúsculo cayese sobre mi vida y mi vida semejante á un triste día de invierno se acabase para volver á empezar con un amanecer sin sol la pobre concha había muerto había muerto aquella flor de ensueño á quien todas mis palabras parecían bellas aquella flor de ensueño á quien todos mis gestos le parecían soberanos volvería á encontrar otra pálida princesa de tristes ojos encantados que me admirasen siempre magnífico ante esta duda lloré lloré como un dios antiguo al extinguirse su culto así termina la sonata de otoño sonata de otoño memorias del marqués de bradomín de ramón maría del valle inclan narrado por morse gonzález